Llevo una cruz de olvido, llevo una cruz de amor, que nunca estoy sin ti, me moriré de asilo. La paz que creí, llevo una cruz de olvido, llevo una cruz de amor, que nunca estoy sin ti, me moriré de asilo. La paz que creí, llevo una cruz de amor, que nunca estoy sin ti, me moriré de asilo. La paz que creí, llevo una cruz de olvido, llevo una cruz de amor, que nunca estoy sin ti, me moriré de asilo. La paz que creí, llevo una cruz de olvido, llevo una cruz de olvido, llevo una cruz de amor, que nunca estoy sin ti, me moriré de asilo. La paz que creí, llevo una cruz de amor, que nunca estoy sin ti, me moriré de asilo. La paz que creí, llevo una cruz de amor, que nunca estoy sin ti, me moriré de asilo.